Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy traemos a este personaje, a este pedazo de oso hormiguero de fuego a PVP Que la verdad me lo recomendó el gran Odisberto, es un crack, me lo recomendó Y está bastante bien, eh, está bastante bien, estuve haciendo unas cuantas peleas Nueve, para ser precisos, y un poquito más también quizás Y me termina de convencer, me convence dentro de todo O sea, hay que llevarlo bien, hay que saber cómo usarlo y todo Pero dentro de todo, tuve unas cuantas matchs que gané, algunas que perdí obviamente Pero hasta que le encontré más o menos la vuelta, pasaron unas cuantas peleas En fin, tenemos acá a nuestro queridísimo amigo Hitmore Que el ranking 1 de PVP es 0-15-15, que llega a máximo de SP de 1498, como pueden ver en pantalla Tiene un ataque de 132, defensa de 93, bastante poca Y vitalidad de 137, tiene bastante vida y se la aguanta bastante bien, como podemos ver contra este Mantain, por ejemplo Los ataques que tiene que llevar este Pokémon, el giro fuego de rápido, puño incremento Que tarda 4 cargados, 4 giro fuego para cargar un puño incremento Y puño trueno, se llevan con estos dos ataques Tiene cobertura bastante contra Mantain, le hace bastante frente dentro de todo Y nada, y eso, que está bastante copado, está bastante copado Lo estuve probando y está lindo Le hace bastante también contra a Jampluff, bastante bastante Si te busteas, la idea con Jampluff es tirar siempre puño incremento Para poder bustearte y perder con los básicos bastante daño Pero bueno, acá podemos ver que Josh, te mando un saludo, que no te salude, perdón Te mando un saludo y gracias por participar en el video Le tiramos un terremoto a ese lindo Magneson Nos va a venir a tirar un ataque cargado Lo cual lo vamos a resistir bastante bien porque somos Meganium, tanque de tanques Y le vamos a tirar otro terremoto a ese queridísimo Magneson Para poder debilitarlo Lo cargamos hasta el excelente Y pum, chao Magneson Nos va a entrar con su querido Jampluff Esa pelota que me dio más problemas, esa pelota Da muchos problemas a esa pelota Está muy, 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 muy rota Pero bueno, yo no la quiero armar porque son demasiados polvos los que tengo que gastar Y no puedo gastar polvos No, no quiero, no quiero, no quiero gastar polvos Le tiramos una ventaja con Whiskash y es she, she Ahora pasamos a la siguiente pelea contra LickyADR Te mando un saludo desde acá Vamos a ver si tardas un poquito en la parada Creo que no corté las partes donde tarda mucho Así que vamos a ver qué onda La última después lo corto Pero bueno, acá empezamos con Galvántula Él nos empieza con Cerperior Lo va a tirar un área de Lace Lo vamos a estar cubriendo seguramente Creo que sí Sí, lo estamos cubriendo Porque no sabía cuánto daño le hacía Y no quería averiguarlo en ese momento Vamos a tirarle un Back Bass A ese Cerperior Para ver si le entra el ataque cargado o no Y sí, efectivamente le entra el ataque cargado En toda la cara Y me tira Macargo 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 Que es un Pokémon bastante interesante también Que muchos no lo tienen en cuenta Pero... Ojo, eh Ojo con Macargo Ojo con Macargo Puede llegar a ser interesante Posiblemente video más adelante Posiblemente Ese es un 99% seguro Pero bueno, le tiramos a Shiftry Con Tramacargo Para que él cambie a su Torterra Y poder encerrarlo con nuestro Hitmore Por eso es que puse esta pelea Entramos con Hitmore Y con las hojas afiladas No nos saca tanto O sea, saca Pero tampoco la gran brutalidad Como para hittearlo cuatro veces y morir Le tiramos un puño incremento Para gustearnos Y le tiramos un giro fuego Y le sacamos una barbaridad de vida A ese Grotel Obviamente Torterra dije anteriormente Bueno, Grotel es Grotel La pre-evolución de Torterra Le queríamos tirar un puño incremento ahí Pero lamentablemente no llegamos Porque los básicos de Macargo Son bastante poderosos y efectivos Contra nuestro oso hormiguero Le tiramos Le queríamos bajar a básicos Ahí sinceramente Tenía dos escudos O sea, lo único que podía hacer Era bajarlo a básicos Porque no... Se iba a escudar Y ahí no tiré el cargado Porque también era lo mismo Era como que... Se va a escudar ¿Por qué iba a tirar el cargado? Después repensando Capaz le entraba un básico más Y le ganaba Pero bueno No pasa nada Perdimos Pero la idea es ver a Hitmore en acción Acá pasamos a la entrenadora Nonelia Te mando un saludo desde acá Desde este canal Empezamos muy 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 bien Empezamos con Wishcash Y ella empieza con Blaziken Lo cual lo hace Cambiarse rápido a Credily Nosotros cambiamos Nuestro queridísimo Hitmore Le vamos a tirar un Power Up Punch Que va a ser un ataque neutro Hacia Credily Al ser roca y... Ah no, es súper efectivo Bueno, es roca y planta Yo pensé que iba a ser neutro Pero bueno, es súper efectivo Igual le saca bastante bastante daño Acá vamos a cubrir Obviamente porque tiene Stone Age Y nos va a sacar Muchísima muchísima vida Le vamos a tirar otro Puyo Incremento A ese Credily Cargándolo hasta él Excelente Y es súper efectivo Como podemos ver Nos va a estar tirando Otro Otro ataque Stone Age Pero acá Lo vamos a dejar pasar Lo vamos a dejar morir a Hitmore Que después Lo pensé Lo tuve que haber dejado Dejado vivo Por el tema de que Es Hitmore, ¿no? Es Hitmore Estamos analizando Hitmore Pero bueno, no importa No pasa nada Le hago el cambiazo a Wishcash Y después le tiro un cargado Y cambio al Shiftry Que Shiftry también está Bastante, bastante roto En la copa Es muy Spammer Y saca muchísimo Me va a tirar a A Blazecash Nosotros le vamos a tirar Un Foul Play Que creo que en este caso Es mejor tirarle un Un Leaf Blade Por el tema de que Carga menos energía Y le saca creo que Casi lo mismo La verdad no lo sé Me lo dejan abajo En los comentarios Por favor para sacarme la duda Le vamos a tirar Con Wiscash Una Bomba Fango En toda la cara A ese Blazecash Nos va a tirar a Credily Y nosotros vamos a estar Llegando A usando Gastando el escudito Le vamos a estar Llegando a farmear Por completo A ese Credily Para poder Gastarle el escudo A Nonelia Porque le queda Al queridísimo Jamflash Le vamos a tirar La Bomba Fango Y vamos a Baitearla Pero bien baiteada Gasta el escudito Y nosotros vamos a llegar A un Blizzard Llegamos a un Blizzard Antes de que ella O no sé si no lo tiraste Pero llegamos primero Al Blizzard Para pegarle en toda la cara A ese Jamflash Y miren lo que aguanta Aguantó muchachos Aguantó ese Jamflash Es increíble Como aguanta Ahora pasamos Contra el entrenador Fel Silvero Te mando un saludo También desde acá Y bienvenido al canal No, bienvenido no Porque ya estuviste En el video anterior Me parece Pero bueno Acá creo que tarda bastante Así que vamos a empezar Vamos a hacer un poquito de spam Síganme en mi canal de Twitch Por favor El lunes a jueves Directos De random A veces muchas tardes Hago de PvP También de Pokémon GO Así que si quieren venir A darme una mano Están bienvenidos A verme en vivo En mi canal de Twitch Y si están viendo esto Hoy Primero de mayo A la noche Voy a estar en directo Seguramente Así que Vénganse a charlar un ratito Pero bueno Finalizado el spam Vamos a empezar Con la pelea Me gane un contra Asomarreal Empezamos muy 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 bien Abro la ventanita del cambio Para ya tenerlo preparado Para que entre ese Sarperior Y entra mi queridísimo Hitmore Acá digo Bueno Me voy a cubrir Porque es Hitmore Lo tenemos que aguantar Cubrimos el área Lace Y Ella Él Perdón Vamos a estar llegando A un puño incremento Que la idea acá Cuando peleen contra las plantas Es tirar siempre puño incremento No puño trono obviamente Porque no le van a hacer nada de efecto El chiste es cargar con un puño incremento Para Bustearse el ataque Y sacar mucho daño Con los básicos Acá vemos que aguanta bastante Bastante bien El área Lace De Serperior Y con los básicos Le hacemos mucho daño Y acá digo Bueno A ver Ya está Ya cumplió su cometido Nos va a tirar un lift tornado Y lo aguantamos bastante Bastante bien también Vamos a tirarle un puño Un puño trono A lo que sea que haya entrado Vamos a tirar el puño trono Porque un puño incremento Ya no hacía falta Y entra Sumarrel Miren la cantidad de daño Que le hacemos a Sumarrel Quería llegar a tirar Otro puño trono Pero no llegó Pero bueno Hizo bastante Bastante Ya Hitmore Le vamos a tirar con Nuestro meganium A Sumarrel Un planti Un frenzy plant Se me mezclan las palabras Planta plantiferoz Vamos a decirle Plantiferoz A ese ataque Ay Dios mío Dios mío Bueno Vamos a tirar otro ataque cargado Vamos a decirles Ataques cargados Y ataques rápidos Y ya está Para no confundirme yo Y no confundirlos a ustedes tampoco Vamos a estar llegando De nueva cuenta Otro ataque cargado Pero si usamos El escudito Obviamente Porque ese wiscash Es bastante spamero Le tiramos otro Frenzy plant Otro ataque cargado De tipo planta A ese wiscash Y es Había mucho lag El juego anduvo Muy mal Todo el día Tardé un montón En hacer las peleas Porque andaba Demasiado drag Asqueroso Acá pasamos A nuestro queridísimo amigo Germán Rodri Que siempre me dice Para pelear Y siempre se llena la lista Así que Tienen que ser rápidos Para llenarse la lista Porque si no se llena Enseguida Empezamos Te mando un saludo Te mando un saludo Empezamos con Hitmore Acá de Lid Para ver Que onda Que onda con Hitmore Y Me tira Mantine Y yo le di a tirón Me quedo ahí Porque es Hitmore Hay que quedarse Hay que quedarse Y ahí le tiramos Un puño a trueno Para ver cuánto Le sacamos a Mantine Y le saca una barbaridad Está bien Obviamente porque es volador Y tipo agua Entonces es débil Por dos a trueno Pero bueno Nos va a tirar Un rayo burbuja Que lo aguantamos Bastante bien Porque igual Además que es un ataque De tipo Digamos Para bajar stats No es que iba a sacar Una gran barbaridad Pero bueno Al ser de fuego Le saca bastante Acá le tiramos Un puño incremento Para bailearle el escudo Se lo baileamos Muy 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 bien Acá dejamos ya morir A Hitmore Ya hizo sus cometidos Lo dejó en rojito A el señor Mantine Y vamos a entrar Con nuestro queridísimo Shiftry Para poder farmearnos A ese Mantine Pero vamos a tener Que lamentablemente Usar un escudito En este lugar Para poder farmearlo Del todo Y tener energía Para el siguiente Pokémon Que es ni nada más Ni nada menos Ni nada más Que Cradily Le tiramos Le tiramos Un faux play En toda la cara A ese hermoso Cradily Le saca bastante Bastante vida La verdad Yo pensé Que le iba a sacar Mucho menos Pero no Le saca bastante vida Y Cradily también Es un Pokémon Bastante interesante Para analizar No es mala opción Tengo ahí Uno con suerte Para subir Que vamos a ver Si lo subimos En algún momento Porque el segundo ataque 50k mono Es como Wow Es mucho Ya gasté mucho 50k En Pokémon Para estos videos Sinceramente Gasté mucho Muchos polvos De hecho Ya gasté Ya tengo el próximo Pokémon Que voy a Hacer Y gasté 100k 100k en ese Pokémon Solamente para probarlo Simplemente para probarlo Pero bueno Ya lo tenemos armado Para algún futuro Cuando sirva Ya lo tenemos armado Y ya nos olvidamos de eso Acá Empezamos Tiramos contra Stunfish A A Cafford No sé lo que pasó ahí Pero bueno Tenemos un escudo Y acá vamos a estar Llegando a otro Weatherball Antes de que él llegue A otro Chispazo O Bomba fango Bomba fango No Bomba lodo Bomba lodo Si creo que sí Si creo que es bomba lodo Y Llegamos primero nosotros Mentira Llega él primero Pero nosotros lo aguantamos Bastante Bastante bien Y eso que las veo Las peleas Antes de comentarlas Eso que las veo Pero bueno Comentando Y mirando Y todo Así en velocidad rápida Es como que se me pasa Se me pasa bastante Pero bueno No pasa nada No pasa nada Acá es Es un canal Para divertirse Y ver como pelean Los pokémones Acá vamos a pelear Contra el entrenador Carl Cypher De Chile Un saludo para vos Gigante Crack Sos muy buen Pepe pero La verdad Que me hiciste Unos cambios Fantásticos Y Y sos muy buen Pepe pero La verdad La verdad Y acá bueno También es otro Otro spot publicitario Pasen por mi canal Twitch Suscríbanse Denle like al video Comenten abajo En los comentarios Obviamente Si no donde van a comentar Y Suscríbanse al canal Y activen la campanita En fin Fin del espacio publicitario Hitmore Contra Galvántula Esta pelea la dejé Hicimos tres peleas Ahí más o menos Y dije bueno Dejo esta Que es la mejorcita De las tres Que acá bueno Obviamente vamos a Escudar al Hitmore Para que aguante Y acá digo Iba a quedar Pero no No me quedé No me quedé Tiré al Cherrim Y bueno Le pego Le pego Le pego Y digo A ver Llegó Llegó uno A un Outrage Llegó uno Y bueno Chao Chao Cherrim No hizo mucho No hizo nada Cherrim Le tiramos a Whiskash Le vamos a tirar Un bomba Un bomba Fango En toda la cara A ese A ese Kindra Que la verdad Kindra me dio Muchos problemas También Kindra Es muy muy buen Pokémon También Es muy bueno Acá bueno Vamos a escudar Para Por las dudas Que sea Outrage De nuevo Y no Esa Octa Azul No nos hubiera Hecho nada De daño Pero bueno No pasa nada El buen baiteo Siempre está presente Descargamos el Bomba Lodo Hasta el excelente Bomba Fango Ya ni sé Los ataques Bomba Fango Creo que sí Bomba Fango Me tira Megaño Que acá Bueno Acá no tengo mucho Que hacer Que más que tirarle El Ventisca Y acá me hizo un cambio Pero brutal Me contó Muy 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 bien Para que el Galavántula Coma el ataque ese De Ventisca Me termina bajando A básico O sea acá ya no tengo Mucho que hacer Más que tirar Puños Incrementos A ese Meganium Como para hacerle un poquito De daño O gastarle los escudos Le tiramos otro Puño incremento A Meganium Cargándolo hasta el excelente Obviamente Y vemos que Le saca Le saca Más o menos No es que le saca Un montón Pero yo creo Pero yo creo que En otras circunstancias Capaz llega a ganar Hitmore Contra Meganium Pero bueno Nos tiró un terremoto Que no hacía falta El terremoto Te lo aviso desde ya Pero bueno Pasamos a la otra pelea Contra Wang Hedda Que otra vez en este canal Te mando un saludo Muy grande Hitmore Versus Blaze Una pelea interesante De ver Una pelea bastante interesante Vamos a tirarle Un Thunder Punch Acá digo bueno A ver No llegó Ni de onda Al Adinjo Inion Me tiró a Blaze Kick Lo aguantamos bastante bien Le vamos a tirar Un Puño Trueno En toda la cara A Blaze King Para ver si le sacamos El escudo O se come el ataque Se come el ataque Y le saca bastante Y así Ahí cambiamos rápidamente Nuestro K-Form Para poder tirarle Un Weather Ball En toda la cara A ese Scully Pit Que me acaba de lanzar Lo cargamos hasta el excelente Obviamente como siempre O a veces no A veces falla Y lo puedes cargar Hasta el Jañal O hasta el bien A veces pasa que no lo cargas Pero bueno Acá vamos a escudar Obviamente porque si no Es chau 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 a Dios K-Form Y lo necesito vivo Bueno Acá seguramente va a tirar Jamplaf Si lo tira Jamplaf Lo te conozco muy bien Ya esa pelota azul Me dio muchísimos problemas Ya lo dije Pero da muchos problemas Esa pelota Es muy tanque Y nada Es una asquerosidad Pero bueno Ya la vamos a encontrar La vuelta A esa pelotita Con flecos Como ven No le saca Nada No le saca nada A K-Form A Jamplaf Así que bueno Acá decido Dejarme morir Pero no El inteligente No carga el ataque Para hacerme poquito daño Y yo cambio rápidamente Porque me doy cuenta Y acá digo Bueno Hit more loco Vamos a cubrirlo A ver cuánto daño Le hacemos a ese Jamplaf Ahí se la guía Así anduvo todo el día Y peor también Pero bueno No importa Acá Joder Anda muy lag Anda muy lag Niantic Hace algo por favor Me hace el cambiazo rápido A Blaziken Nosotros le tiramos Un puño incremento Y lo recibe Blaziken Le pegamos Con un ataque Le dejamos En rojito de vida Tiene dos escudos Y no tiene más Pokémon Acá le tiro A K-Form Para que gaste Toda su rica energía Y nosotros entramos Con Meganium Full vida Y es Bueno GG Ya está GG Porque el área Lace No debilita a Meganium Porque es muy tanque Ya lo dijimos muchas veces Es muy muy tanque Así que nada GG amigo Muy muy buenas peleas Ahora vamos a pasar directamente A la pelea contra Odisberto Que fue él El que me recomendó Este Pokémon Para probarlo Y le dije Bueno mira Voy a fijarme en la secundaria A ver si tengo alguno Me lo paso Lo subo Y lo probamos Total Para probarlo No pasa nada Lo gasto con la secundaria Y ya está Pero igual Le gasté 26k de polvos Así que no gasté mucho Para subirlo Así que tranqui Lo más caro fue el segundo ataque Que eso sí Lo compré con la secundaria Y acá bueno Le tiramos un puño incremento Hicimos creo que un Mirror Match En esta parte Sí Un Mirror Match Hitmore vs Hitmore Por eso fue que la dejé Para ver cómo se desempeña Entre los dos Cómo podría ser un Mirror Match Y la verdad que Bastante bien Yo lo cubrí obviamente Porque lo quería dejar vivo Para lo que venga atrás Y Odisberto Creo que no lo cubría No No lo cubre No No lo cubre Lo dejó morir A su O su hormiguerón Nos tira Crédit Nos tira Crédit Nosotros vamos a llegar a un Power Up Punch Que le va a sacar bastante energía Igual ya lo vimos en acción Anteriormente Pero acá ya estamos busteados Va a ser distinto Le vamos a tirar Acá Hidmore Hidmore loco Hay que cubrir Cubrimos el ataque Y vamos a estar llegando A un nuevo Power Up Punch Creo Sí Llegamos a otro nuevo Power Up Punch Para sacarle más Un poquito de energía A ese Crédit Pero no Lo escuda Lo escuda Gasta sus dos escuditos Y acá bueno Ya no tenemos escuditos Nuestro oso hormiguero Tiene que morir Lamentablemente Morir o pasar A la sala de espera Por así decirlo Y le tiramos a nuestro Queridísimo Shiftry Que Shiftry También está bastante Bastante roto Carga muy rápido Y saca mucho Eso sí Obviamente está en flan Y encontré Esta combinación Fue la que más me sirvió Gané cuatro peleas Seguidas Con esta combinación Con dos entrenadores distintos Que es Galvantula Shiftry Y Hidmore Fue como la mejor combinación Que pude encontrar En el poco tiempo Que lo usé Obviamente Con Hidmore La verdad que me sirvió bastante Y es muy muy buena Porque son todos Pokémons con mucho ataque El problema Es que son Pokémons Muy flanes Así que hay que saber Cuándo cubrir Y cuándo no cubrir Pero bueno Gané cuatro seguidas Y la quinta la perdí Pero gané cuatro seguidas Es como jugar un GBL Y ganar Cuatro de cinco Por así decirlo Y está bastante bien Me gustó bastante ese equipo Me gusta Me gusta Me gusta Y ahí terminamos viendo Que Shiftry Le termina ganando A Jean Plouffe Y ya está Ahora pasamos Al siguiente entrenador Garon Piña Que es el último entrenador De este video Que acá también Viene spot publicitario Suscríbanse al canal Suscríbanse 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 Y compartan con sus amigos Porque si no Nada Miren Miren lo que hago Por ustedes Yo lo hago Por ustedes Y porque me gusta un montón Entonces Lo disfruto un montón Haciendo esto Bueno empezamos Hitmore versus Kindra Acá dejé esta pelea Porque Quería ver Bueno Quería mostrar en realidad Cómo es que se efectúa Hitran Contra Kindra Entonces acá podemos ver En acción a Hitran Que llegamos A un segundo Thunder Punch Si el oponente Obviamente No tira el ataque Y nos quiere farmear Porque ahí ya seguramente Tenía un ataque cargado Pero bueno Le sacamos un escudo Está muy 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 bien Le vamos a tirar A nuestro queridísimo Galvantula Y digo Espero que no sea Outrage Por eso me cubro Y bueno Es Outrage Así que no me cubrí Acá digo Bueno Voy a abrir la ventanita de cambio Por las dudas que cambie Y acá digo Bueno Acá no llegó a un Outrage Pero ni en pedo A un enfado No llegó No lo dejo pasar Lo cubrimos muy muy bien Pero bueno No pude llegar a tirar un cargado Pensé que me lo farmeaba Y no fue así Pero bueno Le tiramos dos básicos Con Shiftry Tenemos un escudo cada uno Él tiene dos Pokémon Yo tengo uno Viene Cradily Le vamos a tirar Todo el tiempo Leaf Blade Para poder sacarle Toda la energía posible Que le saca bastante Leaf Blade Así que Está muy bueno Ahí me hace un cambiazo rápido A Swampert De sacrificio Me tiré a Swampert De sacrificio Lo one shoteo Obviamente Porque Swampert Es débil por cuatro A planta Acá vamos a cubrir Efectivamente Porque va a ser Stone Age O no Grass Knot En este caso Me quiso baitear Y me baiteó bastante bien Por cierto Bueno Vamos a tirarle otro Otro Leaf Blade En toda la cara A ese Cradily Cargándolo hasta el excelente Gastándole su último escudito Y nosotros llegamos a otro Leaf Blade Y ya está Esto es GG muchachos Espero que les haya gustado el video Espero que les sirva De corazón Y nos vemos en la próxima Bye